Es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz, es perderme en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto No nos quedan más que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero Morir de amor, que no morir despacio en desamor Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, que no morir despacio en desamor Morir de amor, que no morirse solo en desamor